Hola, señoras y señores. ¿Cómo está? Fíjense para acá, para... Ya conocí a México, dice. ¿Cómo has estado? ¿Qué dice Maturi? Ahí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. ¿Cómo estás? Oye, Fernando, contásame dos preguntas nada más. Está seco. Nos fuimos de la conferencia. Sí, ellos son los que te trajeron. Vale, vale. Oye, ven tantito aquí. ¿Qué pasó? ¿Ya conoces el centro de México? Mira, esto te parece algo a Santiago, ¿no? Claro, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo has estado? Bien, aquí estamos, bien. ¿Quién es usted? Pues vivo. ¿Vivo? A ver, cuéntame, ¿qué dice Nano Zuleta y tu gente? Ahí está bien. Aquí los ríos, el yogur de mora. Están todos locos, pero bien. Oye, ¿cómo ves el tenis en tu país? El tenis está creciendo. Sígueme acá, sí. Pero a tu nivel, ¿crees que llegue uno? Yo creo que sí, más de alguno. ¿Sí? Es cosa de tiempo, hay que darle tiempo. Bueno, vamos al cañón para no aguantar. ¡Córtale!